Este sábado 25 de enero tomó posesión la nueva corporación municipal del municipio de Petúa, Santa Bárbara, la cual va integrada por el alcalde, vicealcalde y ocho regidores que estarán al mando por los próximos cuatro años para regir los destinos del municipio. Conocimos algunas de las impresiones del regidores Marvin Rivera, Marco García, Lourdes Rivera y Miguel Fajardo, como también las impresiones del vicealcalde, las cuales las dejamos a continuación. Marvin Rivera, él es representante del PAC. Marvin, sus impresiones de lo que ha sido esta toma de posesión en este momento y los cuatro años futuros que nos espera de gobernar aquí en el municipio de Petúa. Bueno, bueno, gran tarea la que nos deja la corporación actual. La meta en todo caso sería batir, trabajar más, gestionar más que la actual, en la saliente corporación. Y bueno, hace seis meses no pensé en estar asumiendo este cargo. Ahora que tengo, tengo ese compromiso con todo el municipio en sí, para estar reforzándonos claramente para sacar adelante este municipio. Aquí esperamos trabajar, gestionar, ayudar a nuestro alcalde, Alex, gestionando para el municipio, seguramente. ¿Algún proyecto prioritario para el municipio, Alex, que se le va a proponer al alcalde, Alex? Bueno, lo dio la corporación anterior en la educación. Ese es el punto básico que tenemos que ver como comunidad. El estudio es muy importante. La educación en todo el municipio es la base para nuestros jóvenes, para toda esta niñez de este pueblo bonito y grande, que creo que le vamos a dar un poco más de desarrollo si Dios lo permite. Marvin, ha sido un fenómeno político que el PAC como una fuerza nueva en la política hondureña. Y usted, pues, primer vez en política. Usted me ha comentado a la espada que nunca había participado en política y ahora es miembro de la Corporación Municipal del municipio de Petóac. Un gran reto para estos cuatro años. Bueno, sí, sí. La verdad que seis meses atrás nunca pensé en estar acá ni participar en ninguna corriente política. O sea, no he sido parte nunca de ellos. Y ahora, pues, me enorgullece de representar y saber de que muchas personas me pusieron, confiaron en mí y me tienen aquí. Ahora no me queda más que responderles. Bueno, el PAC es una muy buena corriente que se vio. Se da a notar de que no es como las corrientes pequeñas. Y ahora no me queda más que luchar, trabajar, gestionar por este bello municipio. Ese será el trabajo del PAC. Usted como representante, pues, porque déjenme decirle que tiene bastantes miembros que a Marvin lo ven como el salvador. No sé, según lo comentan en las redes sociales, ese será el trabajo del PAC. Usted como regidor en este municipio para estos cuatro años. Bueno, bueno, gestionar, gestionar, gestionar porque la honestidad está siempre en toda la corporación. Y aquí el PAC, o yo, si ustedes saben, en el país no hay un plan de oposición en ninguna corporación ni en el país. Nosotros venimos a trabajar conjunto a la corporación. Porque aquí ya no existen los partidos políticos. Eso sí lo tiene en el tender del municipio, que aquí hay ocho regidores unidos con un alcalde y un alcalde. ¿Vienen a trabajar Marvin unidos y no hacer oposición? ¿En ningún momento yo voy a hacer oposición a la gestión que prospere, que nos ayude a nosotros como municipios? ¿En ningún momento? Primeramente, buenos días. Agradecidos con Dios, agradecidos con el municipio. Ya que ahora como autoridades vamos a unirlos al alcalde, que ahora es el alcalde de ningún partido, sino que el alcalde del municipio de Petoa, como lo es el Roberto Santos, ¿verdad? Y aquí nos incorporamos nosotros, ¿verdad? Con el compromiso de sacar adelante nuestro municipio. Porque sí quiero decirle al municipio de Petoa que nosotros venimos cargados. Venimos llenos, llenos de ideas para contribuir para lo mejor para nuestro municipio. Marco, una de sus propuestas en la campaña que usted hizo el año pasado era de traer la maquila. Bueno, usted es propietario de una pequeña maquila en la comunidad de Polonía Nuevo, pero a traer más la inversión de la maquila en los municipios. ¿Esta propuesta sigue en esta nueva corporación? Vamos a incorporar porque Petoa es uno de los municipios que está huérfano de pobreza. Porque nosotros miramos que Mistán ha progresado porque sí hay empleo para su municipio. Nosotros aquí hemos estado huérfano de pobreza. Solo nosotros que valientemente tenemos 20 empleados. Y hoy voy a invitar a la corporación, mis amigos, mis compañeros, para que vayamos a la... introduzcamos a la Cámara de Comercio de Cortés y ofrezcamos a nuestros municipios para que venga a dar empleo. Porque aquí nuestro municipio ha estado huérfano de oportunidades de trabajo. ¿Esa sería una de las propuestas que usted haría como miembro de la corporación, Marco, para la implementación de nuevos empleos en nuestro municipio? Esa va a ser una. Y no cobrarles, si es posible, impuestos a las grandes maquilas para que vengan a instalar por acá. Porque nosotros deberíamos... Nos pondríamos contentos de que hayan aquí más maquilas. No, no, no. Que vengan a dar un funcionario de trabajo a nuestro municipio. Es, por ejemplo, la otra. ¿Verdad? Que nosotros vamos con las obras. Esa entrada del desvío. La verdad es que nosotros vamos a trabajar para ver cómo se va a arreglar. Porque la verdad es que nos da pena. Porque esa es la cara del municipio de Petoa. Esa entrada al municipio de Petoa, empezando desde el desvío, es lo más que nos afea el municipio. Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros llevamos compromisos. Llevamos compromisos con la municipalidad. Y a eso venimos a aportarnos nosotros. Bien, hemos escuchado. Marco, usted como regidor, representación de la comunidad de Pueblo Nuevo, el proyecto del campo. Bueno, hay un presupuesto aprobado en la municipalidad. Vamos a trabajar. ¿Se espera la ejecución para también mejorar la cancha de nuestra comunidad? Vamos a trabajar, ¿verdad? El bello pueblo de Pueblo Nuevo, que nos donde llevamos con la idea de tener un banco. Porque el municipio no tiene banco también. Y ver de la manera, lo mejor para nuestro municipio. No solamente Pueblo Nuevo y Petoa. Vamos a trabajar con todo el municipio. Doña Laburde, asumiendo este gran cargo para los próximos cuatro años, ¿cuál será la postura suya en representación del Partido Libre en el municipio de Petoa? Desde un principio, pues no, más antes que ahorita, pues la decisión mía y mis principios me dictan, pues el apoyar a nuestro municipio de Petoa, ¿verdad? En educación, principalmente salud, infraestructura y todo lo que sea para entiender el municipio. ¿A dónde es cierto, doña Laburde? En el Algor Popular dicen que ustedes serán, pues, la contraparte de la alcaldía municipal, serán la parte de protesta por pernecer al Partido Libre. ¿Hasta dónde es cierto eso? Ustedes serán el contra del alcalde. Yo no lo he escuchado, para decirle verdad, pero usted sabe que si lo dicen yo no me entero, pero que sea realidad no, porque desde el momento que pensamos en actuar para participar en una corporación municipal se hace con el fin del bienestar de todo el municipio. Y si yo sería una persona en contra de lo que es la corporación municipal o la otra parte de la corporación más municipal, no estaría viendo el bien del pueblo. Sí, con lo malo que se podría intentar hacer, que tampoco sé si se va a dar o no se va a dar. Mi misión es el bien común para todas las personas sin ver color político. Como siempre lo es, aparte de pertenecer a una corporación municipal. Doña Laburde, entonces, usted como regidora y su representación de su partido, ustedes vienen a trabajar y no a hacer oposición. Ustedes vienen a trabajar por el bien del municipio. En el caso mío, sí, yo pienso que todos, porque nunca he escuchado la versión que ustedes me dijeron ahorita, porque también en la política dijeron que nosotros, que nosotros, y yo nunca he pensado lo malo. Siempre yo, gracias a Dios, he ido con el bien y todos estamos con el buen fin de tener un acuerdo con la municipalidad y con toda la corporación municipal. La pregunta es, Doña Laburde, porque se tiene como oposición al Partido Libre, tanto a nivel de Congreso, a nivel de Presidencia, y en las alcaldías igual, pero usted lo está aclarando que en ningún momento pasará esta oposición, sino que estará de acuerdo o apoyando, como dijo, siempre y cuando sean para desarrollo de nuestro municipio, ¿verdad? Correcto. Antes de ser, de pertenecer a una corporación municipal, si usted va a mi comunidad, puede preguntar, a ver si yo pregunté si pertenecía a alguien, a un partido para poder apoyarlo. Gracias a Dios, nunca he tenido oposición política para nadie. Sí participé a mi criterio, a mi partido, si soy y seré siempre, ¿verdad? Pero sin ofender a nadie y sin molestar a nadie. No vengo con ese fin de molestar a nadie, sino únicamente apoyar a todo lo que es la comunidad del municipio, exactamente, todo lo que es la comunidad. Y principalmente a la gente extremadamente pobre, porque por eso entré yo a participar, porque sí de veras se siente cuando uno anda visitando las comunidades y mira personas que sí de veras necesitan el bien de la municipalidad y no solo de la municipalidad, sino de otras instituciones a las cuales yo he pertenecido. Doña Lourdes, ya para tener la entrevista, bien representada la comunidad de Santa Clara, usted como representación del Partido Libre, Marvin Rivera en representación del PAC, y el profesor Oscar Interiano, por el Partido General, tres regidores de esta comunidad, me imagino que en estos cuatro años pues van a lograr muchas obras para esta pintoresca comunidad de talentosos artistas que tiene nuestro municipio. Ok, gracias. Mira, la verdad es que esa es nuestra misión, ¿verdad? O sea, primeramente de Dios y con la esperanza en Dios y con la esperanza de todos los que nos puedan apoyar. Con apoyo no, tenemos más bien, estamos pensando en ver si se consiguen dinero de otras instituciones aparte de lo que es la municipalidad. Esa es nuestra misión y la misión mía ha sido siempre de ayudar al que de veras siempre ha necesitado, sin ver distinto de colores. Esa es mi misión. Bueno, ya que tomamos, pues Dios nos va a traer lo que nos toca es trabajar, es trabajar para desarrollar más el municipio, ¿verdad? Esa es mejor la cosa que es necesaria. Creo que esa es la mentalidad de todos los que vamos allí en la corporación. Aquí ya no venimos representando a partidos políticos, sino que venimos representando al pueblo. Lo que nos queda es un servicio y desarrollar más el municipio. Bien representada queda la comunidad de Mezcalito en esta nueva corporación municipal, Miguel. Pues, yo creo que sí, porque vamos a luchar para ver si nuestros pueblos salgan adelante. Están muy atrasados. ¿Cuál será una de sus prioridades en el nuevo gobierno de aquí, en el municipio de Petoa? ¿Algún proyecto, alguna iniciativa para que se genere en estos próximos cuatro años en cualquier comunidad de nuestro municipio? Siempre he tenido en mente crear unos centros técnicos regionales, para cada sector del municipio de Petoa. Aquí en nuestro municipio hay muchos alumnos con un alumno académico excelente, pero no tienen acceso a formarse. Entonces, hay que crear aquí los centros para formar estos alumnos. Bueno, muchas gracias, agradecerles por hacer acto de presencia en el evento. Un saludo a todas las mujeres que hoy es el Día de la Mujer en esta ocasión. No, es contento por haber hecho acto de presencia a bastantes amigos, familiares, por haber hecho acto de presencia y estamos ahí viendo en qué podemos aportar ideas con los demás compañeros para darle un poco más de desarrollo al municipio. Abenego, miramos que la nueva corporación municipal para este periodo, pues hay caras nuevas y qué bueno que hay juventud, como eres tú y Marvin. ¿Qué bien va a estar representada la juventud de este municipio y me imagino que a trabajar fuerte estos cuatro años que vienen? Claro, así estamos, enfocarnos a ver también en el deporte junto con el alcalde, ver que mejorar algunas áreas de deporte para que la juventud no desperdice su tiempo en algunos hábitos y sí enfocarnos en esa área, estar ahí permanente, que el alcalde apoye los proyectos que nosotros vamos a pedir en su momento. Abenego, le hemos consultado a un regidor anterior, al señor Marvin Rivera, en el campo de la salud. De tu conocimiento es que en la comunidad de Polo Nevo tenemos un doctor cubano, él es pediatra. ¿Te parece poderlo apoyar a través de la alcaldía municipal con una plaza en el centro de salud que vendría a beneficiar muchísimo, muchísimo al municipio de Petroa? ¿Cuál sería tu parecer para aprobarle esta plaza en el centro de salud al doctor cubano que es pediatra? Bueno, por cierto, el doctor cubano es muy amigo mío, hemos abordado este tema. En su momento, él tiene que presentarlo a la corporación. Sabemos que es un tema muy importante, que no debemos obviar la salud y la educación, y ahí vamos a ir enfocados a nuestro gobierno. Salud, educación y la parte física del ser humano. ¿Qué otros campos van a darle prioridad a Abenego? ¿Qué crees tú que en estos cuatro años anteriores no se han podido enfocar y que ahorita con la corporación actual sí se van a enfocar para el desarrollo de estos proyectos? Vamos a escuchar los patronatos, tenemos que escuchar las fuerzas vivas de cada pueblo y así ver las necesidades más prioritarias de cada comunidad. Si es bien, no podemos hacer todo casi al 100%, pero las necesidades de cada comunidad vamos a ver si las radicamos. Para Apolo Nuevo Multimedia, este ha sido un informe de Oscar Hernández.